¿Voltea? No Nos mojamos todas Comprando las cosas Gracias Ahora se mojó sus piecitos Se tuvo que quitar la chacla Mi brazo está todo mojado también Y seguimos haciendo nuestro proyecto No La leche No Hey, es super No 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora si no, te conozco Bueno, aоas en polo, x 7, 7, 8, 9, 9, 9, 10 Samurai Samurai Hay que hacer lo demás y ya metemos pausa con tiempo No, no, vamos a tenerlo para si no, que es claro, por algún momento que yo no tengo Bien, vamos a hacer lo demás Bien, vamos a hacer lo demás Y listo! Y listo! ¡Ay! Y listo! Y listo! Y listo! Y listo! Y listo! Pero está todo! Caldo! Oye, ¿te ves este plan? ¿Cuánto cuesta? Cuesta 100 pesos, es para una clase de psicología. Ok, ahorita. Mmm... Gracias. A ti. A ti.